Hola, hola, muy buenas, ¿cómo están? Los saluda Memo el día de hoy con un análisis de Summoner War. El día de hoy tenemos el análisis de un monstruo que al parecer está causando muchos conflictos y mucha gente no tiene conocimiento de él. En este caso es Leo, así es. Este pequeñín cabeza de pistache sin cuello es el caballero dragón de viento, que al despertar va a aumentar la masa de su armadura y no solo eso, sino que va a aumentar sus estadísticas. Leo es considerado un personaje de apoyo debido a su set de habilidades, que es... A ver, espera, habilidad de atacante, habilidad de atacante... Ah, qué broma, ¿por qué lo hacen de apoyo? ¿Qué lo hace de apoyo? Bueno, tiene una pasiva bastante interesante. Estadísticamente, la suma de sus estadísticas probablemente es de las más altas, debido a que tiene un HP muy por encima de la media, ataque abajo de la media, eso sí. Defensa un poquitito abajo de la media, velocidad perfectamente balanceada. Bueno, el básico es un escalado por ataque que inflige un daño continuo por dos turnos si logras un golpe crítico. Siempre y cuando tú hagas un crítico, esto debe poner un contador. Obviamente requiere precisión para que lo ponga, pero no dice 20% de probabilidad, 10%, 30%, 50%, no. Simplemente te pide un crítico. Por lo tanto, ya no está pidiendo tal vez un monstruo más referido al ataque. Este es de los monstruos más balanceados, a pesar de las fortalezas que tiene en ciertas composiciones y contra ciertos monstruos. Se me hace un monstruo muy balanceado, muy inteligentemente hecho y es el counter de muchas situaciones bastante interesantes. El secundario, que tiene un escalado de ataque, aumenta tu daño entre más HP hayas perdido. O sea, entre menos HP tengas, esto va a pegar más, dándonos un escalado bastante alto con 50% de HP y llegando a 30% o menos, ignora la defensa del enemigo dando golpes terribles. Y bueno, ahora sí hablemos de su pasiva. El líder es nada más y nada menos que un líder de defensa para los aliados de viento. No voy a hablar mucho de él, pero la última habilidad es una habilidad bastante complicada. La velocidad de ataque de todos los enemigos aliados se limita a tu velocidad de ataque. Este efecto no afecta a los enemigos con la misma habilidad o monstruos jefes. Disminuye la barra de ataque del enemigo en un 15% con ataque. Este es un efecto automático, lo cual nos indica que es una pasiva. Desde que él entra al campo de batalla hasta que él se muera o reciba la habilidad olvido, Oblivion, va a estar activa esta pasiva. La cual va a ser más fuerte que cualquier otro efecto. No quiero confundirlos. Las runas, líder de velocidad cancelado. La velocidad de tus runas, cancelada. Buffo de velocidad cancelado, de buffo de velocidad cancelado. ¿Por qué pasa esto? Bueno, normalmente a Leo, al balancear todo su velocidad, él es el único monstruo que no requiere velocidad en este juego. Que simplemente jamás se le va a poner velocidad. Bajo ciertos casos que vamos a hablar a continuación. Este monstruo lo que va a hacer es que la velocidad que él tenga se le va a balancear. A todos, todos tendrán la misma velocidad. O sea, que lo que va a pasar, él va a poner un tope de velocidad aquí. Aquí está el tope de velocidad de Leo, ¿no? Bustros de 200 de velocidad no importa porque no pueden pasar ese tope. 300 de velocidad no importa, no pueden pasar ese tope. ¿Qué es lo que implica? En términos generales, que mientras Leo tenga buffo de velocidad, todos tienen, prácticamente todos tienen buffo de velocidad. Porque todos se van a balancear a la velocidad de Leo. Si Leo tiene buffo de velocidad, todo tiene buffo de velocidad. Por lo tanto, nadie tiene buffo de velocidad. Porque el buffo de velocidad, lo que te hace es que te aumenta la velocidad a algunos y los beneficia. Pero si todos tienen buffo de velocidad, no beneficia a nadie. Aparte de que la velocidad está balanceada a Leo. Si hay una Loren y te pone de buffo de velocidad, pues nadie tiene de buffo de velocidad. Porque si Leo tiene de buffo de velocidad, la velocidad de todos baja. Entonces todos queda igual. Así es, el clásico uno para todos y todos para uno. Este es uno de los mosqueteros modernos. Ahora, ¿qué es lo que pasa a interacción con monstruos? Hablemos de interacción. Que veo que la subida, muchos no lo entienden, la subida de barra queda exactamente igual. Por eso si tú juegas un Leo y te juegan verde, te van a hacer pedazos. Porque te van a hacer muchos, muchos más turnos. Interacciones interesantes, por ejemplo. Una bastez lo que hace es subir barra y ya, sube barra. Pero, ¿qué es lo que hace Tablo? Va a bajar la barra de todos a cero. Y luego te va a dar buffo de velocidad. Con el buffo de velocidad, tu equipo va a hacer turno primero. Pero, ¿qué es lo que pasa cuando la velocidad está cancelada? Pues Leo va a bajar la barra. Leo va a hacer turno primero que él. Porque él tiene un poquito más de prioridad. Y todos van a hacer turno conforme a su velocidad. ¿Qué es lo que pasa? Mira, eso también es un punto que no entiende mucha gente. Sí, lo que preguntan es que si cancela Tablo. Sí, sí cancela Tablo. Porque todos se van a subir la velocidad igual. Porque cancela el buffo de velocidad. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar? Cuando comience la batalla, Leo va a ser el primero en hacer turno. Por lo tanto, enemigos que no tengan Will los puedes cambiar de posición. Todos van a tener la misma barra. Si tú le bajas la barra a alguien con la pasiva de Leo, porque Leo baja barra cada que pega. Le vas a poder poner a los enemigos en un aprieto. Mira, vamos a suponer algo. Quiero que esto quede muy, muy claro. Digamos que el oponente nos va a jugar... Todavía no. Nos va a jugar esto, esto, esto. Pero el más rápido de su equipo va a ser Bastet, ¿no? Él nos va a jugar una Bastet. Por aquí debe haber una Bastet. Esto es muy normal. Si tú te llegas a encontrar un equipo así, el primero va a ser Bastet. Porque Bastet les va a dar buffo de ataque a todos, ¿no? Una vez que comienza la batalla, todos van a tener la misma cantidad de barra. Cosa que si está Leo no sucede así. El que tenga más velocidad debe tener más barra. Ahora, digamos que esto es Lushen y todo tipo de atacantes, ¿no? En el momento en que tú le pegas a este monstruo, tú le vas a bajar la barra. Al bajarle la barra, ya estás desbalanceando la barra. ¿Qué es lo que va a pasar? Que va a ir este, luego este, luego este y al final Bastet. Lo cual va a hacer que todos sus monstruos peguen sin buffo de ataque. Pero la subida de barra sigue actuando con naturalidad, ¿no? Leo es un monstruo que al ser despertado gana resistencia. Yo creo que por eso le llaman support. Pero fuera de eso, es un monstruo del tipo atacante, a mi parecer. Y pues, ¿qué más les puedo decir? Es un monstruo realmente potente. Cancela, por ejemplo. Con esto, bajo la teoría de la bajada de barra, la balanceada de barra y el orden de los ataques, ¿quién va a ir primero? A pesar de que Leo balancea la velocidad, el orden de los ataques se va a seguir respetando. Se dieron cuenta, fue primero Lulu, que Lulu tiene... No, fue primero Verad. No, fue primero Lulu, ¿verdad? Porque Lulu tiene un total de 99 más 41, que es 140. Y Verad tiene a 142. Ganó. Entonces sí, fue primero Verad y luego fue Lulu, ¿no? Se sigue respetando la velocidad que tengan los personajes. El que sea más rápido va a ir después de Leo y en ese orden. Así que si tienes un equipo lento, pues va a ir Leo. Luego el equipo del oponente en el orden de su velocidad. Y ya para terminar va a ir tu equipo, ¿no? Se sigue respetando la velocidad. O sea, quien tenga 100 de velocidad va a ir después del que tenga 110, ¿no? O sea, a pesar de que la barra se sube al mismo tiempo y de que cancelan los bufos, el orden de ataque se sigue basando en la velocidad. Aunque todos ganan la misma cantidad de barra al mismo tiempo, van a seguir yendo primero los que tengan más velocidad, simplemente porque no se salta la teoría de los tics, ¿no? Que la cual ya en el canal tenemos un video de la teoría del tic, por si lo quieren ir a ver. Y bueno, ¿qué más podemos decir de Leo? Por ejemplo, al balancear la velocidad sería un counter directo de Sabana. O sea, yo sé que él disminuye los escalados de velocidad, como el de Garo, como el de Teomar, sí, los disminuye. Pero Sabana tiene una particular muy especial que nos dice si la velocidad de ataque es más lenta que la tuya, le deduce la barra a 75%. O sea, siempre y cuando tu velocidad sea más alta, les bajas la barra, cosa que no va a pasar porque Leo balancea la velocidad. Aparte de que el escalado de las Wall Raiders se disminuye porque ya no tienen ese escalado extra por velocidad, como el de Bernard, como el de, no sé, el de Tiana, que es por la velocidad de oponente. Todos esos se ven cancelados. Entonces es un counter muy directo. Tomando en cuenta lo que les dije hace rato con la Bastet sin Will, la Bastet sin Will, ¿qué monstruo se utiliza para comenzar y no puede tener efectos? Draco es un, Gemini es un monstruo, perdón, que dice, y remueve un efecto benéfico si tienes menos efectos que el enemigo. Por lo tanto, Gemini se juega sin Will y tiene que ser siempre el primero en comenzar. Si le metes un Leo, le bajas barra con la pasiva de Leo y ahora va a ir en último lugar. Ya no va a romper defensa, lo cual te va a dar una ventaja. Ahora, todo lo que sea velocidad, un Leo bien utilizado le va a hacer un counter bastante fuerte a esas composiciones. Ahora, una vez tomando eso en cuenta, la subida de barra es un counter muy fuerte de Leo. Verde es el mejor sube barra, así que si te llegan a jugar un verde cuando tú tienes a Leo, te van a reventar. Se hará por su subida de barra, igual va a hacer muchos turnos. Todo lo que sea subida de barra no es counter, pero se ve muy, muy... Nerfea bastante a Leo, pues. No lo nerfea, sino que Leo no puede hacer nada para impedirlo, pues. Igual, un chivo, si se llegan a encontrar un chivo sin Will, lo pueden poner hasta el final, lo pasan hasta abajo, o sea, les acomoda la barra. Es una herramienta muy, muy poderosa, Leo. La verdad, a mí me parece un monstruo bastante, bastante potente y único en su clase, como diría Shrek. Este es un Shrek también. Realmente no hay nada que se le parezca. La manera de buldeo es como la quieran utilizar. Mucha gente como ignora defensa lo que hacen es hacerlo muy tanque. Lo hacen muy tanque y... Pues lo hacen que tenga 30% de vida y pues ignora defensa, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver. Muchas, muchas personas lo llegan a utilizar... Mira, si se dan cuenta, no hay composiciones de Leo. Porque Leo en sí no es potente. Pero si te llegan a jugar monstruos con debufo de velocidad, líder de velocidad, la gente suele piquear Leos y subidas de barra. Eso es muy, muy normal. Leo no se hace con posiciones alrededor de él, sino que a Leo se le arman... Se le suelen armar en contra de ciertos monstruos, ¿no? Ahorita, por ejemplo, lamentablemente, como vimos en el World, la gente alta ya está perdiendo ese toque de hacer con counters. Por ejemplo, ya mejor prefieren spamear sus light and darkness y los monstruos rotos que tratar de hacerle counter unos a los otros. Le quita un poquito de sentido al juego. Mira, por ejemplo, aquí. Leo no tiene ningún sentido porque estos dos suben barras, esto controla. O sea, a lo mejor algo de Guardian 3 que yo no entiendo, ¿no? Porque ellos son muy listos. La gente va diciendo, no hombre, ¿cómo crees, Memo? Si yo bien sencillo les juego mi Artamiel Ragdoll Diana y no me cuesta un trabajo. Este está bien hecho porque cancela el debufo de velocidad de esto y ya no hace turnos más lentos. Esto está muy bien hecho para cancelar el Oblivion. Bueno, Truewell, por algo eres G3, ¿no? Y bueno, el buildeo de Leo. Ya que se acabó la hora del flameo, el buildeo de Leo. Leo tiene unos escalados decentes, no muy altos, moderados. Y mucha gente los runea de Vampire. Eso es para una actitud defensiva. Donde Leo no aporte nada en la batalla, sino que al final se juegue en un lugar apropiado y trate de hacerse un 2 contra 1, 3 contra 1, ignorando defensa y así. Es un monstruo que si se arma tanque es difícil de contrarrestar. Por ejemplo, yo le puse Violent, ataque, daño crítico, ataque. Como no necesita velocidad, le pude poner resistencia, precisión, tasa, un poquito de HP mientras tiene mucho ataque. Esto, ¿por qué lo hago? Porque la gente no se espera que Leo aporte daño a la batalla. Y es lo que yo hago. Cuando juego Leo, voy agresivo, no defensivo. Yo no quiero curarme. Yo lo juego cuando en serio quiero acabar con una Wall Raider. Él puede acabar una Wall Raider con unos 4 ataques. Este a lo mejor con unos 3. Ganando una buena ventaja. No teniendo ahí un tronco que no va a hacer nada. Lo pueden armar con una runa de HP también para que se atanque. Con Vampire, claro que sí. Con Rage también. Pero yo creo que lo mejor es Violent porque se aprovecha mucho los pequeños detalles. Como poner muchos contadores o causar un poquito de daño muchas veces se aprovecha. Él es un monstruo que realmente utiliza muy pocos debilmones y es muy agradecido. Como les digo, él realmente agradece mucho lo poco que se le da. Eso es algo. Por ejemplo, yo anteriormente hacía una composición de estilo buildeo alrededor de él. Ayer, por ejemplo, me puse a practicar composición de Seara estilo clip con Odín. Voy a hacer el análisis de Odín pronto. Y perdí muchas, pero también aprendí que no es bueno ser tan rígido. No es bueno ser tan rígido. Porque, por ejemplo, yo siempre descartaba este tipo de composiciones. Y me puse a probarlas y me iban bastante bien. Yo creo que es eso. No se pueden utilizar 5 unidades, 6 unidades en RTA. Hay que ser flexible. Si tú ves el conocimiento desde un solo ángulo, se vuelve rígido. Pero si se ve desde varios puntos, desde varias estrategias, se puede hacer más flexible. Dándonos, pues, a lo mejor un panorama más amplio con respecto a qué es lo que se puede hacer. Por ejemplo, aquí hice una amalgama porque me venía bien. Y esta yo creo que la gané. Sí, sí la gané. Varias de estas batallas yo las gané por ver las cosas más flexibles. O sea, no simplemente aferrarme a 5 monstruos. Y yo creo que esa es la finalidad de Leo. Cambiar la mentalidad de que no todo es spamear lo mismo. Sino que hay unidades que en general no son fuertes. Pero bien utilizadas en el momento correcto. Pues pueden ser una herramienta bastante potente. Y bueno, pues sería todo por mi parte. Espero se le hayan pasado muy bien. Yo sé que tiene mucha velocidad mi Leo. Pero es que, vean, está este pedazo de runa. No le puedo quitar el 5 arriba. Y nadie me va a quitar esta monstruosidad. Bueno, sería todo por mi parte. Si tiene alguna duda, la pueden dejar en los comentarios. Estoy tomando en cuenta los comentarios para los próximos análisis. Este ya me lo llevaban pidiendo y mucha gente tenía duda. El grupo de Whatsapp se debatía mucho sobre Leo. Pues aquí está ya la información. Si no más por el momento me retiro. Les dejo en el link el canal de Twitch. Donde hacemos directo todos los días prácticamente. Bueno, no todos. Pero sí de vez en cuando. A las 3 de la tarde hora México. Será todo por mi parte. Cuídense mucho. Nos vemos la próxima vez. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.